La Superliga Claro Nicaragua ya tiene sus campeones que representarán al país en la gran final internacional en El Salvador luego de varios meses de competencia. Más de 800 niños y niñas en alrededor de 100 equipos compitieron por varios meses y este domingo se llevaron a cabo las finales para conocer el campeón nacional. En la rama masculina con los niños de 11 y 12 años, el equipito campeón fue de Managua con la Academia Omar Torrijo ganando el partido final al equipo King. Mientras en la rama femenina también la Academia Omar Torrijo se alzó con el trofeo de primer lugar. Estoy muy agradecido con Dios primeramente porque nos dio la victoria el día de hoy y vamos con toda El Salvador. El equipo se comportó ya que el entrenador tuvo un accidente y él empezó con ese proyecto de hacer una academia y poco a poco con la ayuda de Dios fue creciendo. Pues la verdad que me gustó el torneo porque pude convivir con muchas niñas y pues estoy feliz de estar aquí y llegar hasta la final. Nosotras estamos conformados por una academia que somos amigas todas. Pues la verdad que se debió un poco intenso porque nosotros nunca sabíamos que íbamos a llegar hasta aquí pero teníamos fe que íbamos a llegar a la final y ganarla. Felicitamos a todos los padres de familia que estuvieron a lo largo de este campeonato, felicitamos a los entrenadores que estuvieron también aquí apoyando a los niños, felicitamos a cada uno de estos niños porque hoy le puso empuje a como le ha puesto. Somos academia femenina A, academia masculino A y los dos nos llevamos al torneo, ¿verdad? Hicimos un fuerte trabajo a lo largo de todo este campeonato y antes del campeonato porque nos preparamos primero y después cada día, cada juego también íbamos trabajando hasta lograr los resultados que el resultado se dio hoy. Estamos ganando en lo grande en la final de la Superliga Claro Nicaragua 2023 con tanto el equipo femenino como masculino fueron ganadores en los Martos Rijos del departamento de Managua. Así que emocionados porque son los dignos representantes que van a estar del 28 de noviembre al 2 de diciembre en la Superliga Claro Internacional que se va a llevar a cabo en San Salvador. Fueron 80 equipos, 800 niños que estuvieron en la ilimitación eliminatoria durante dos meses para tener hoy la gran final recalcando el ganador Omar Torrijos tanto para femenino como masculino. Esos dos equipitos viajarán a El Salvador a finales de mes donde jugarán contra los demás países de Centroamérica. Adicional, los niños recibieron trofeos, medallas y además de regalías de patrocinadores.